Nosotros en Plan Ceibal cuando vamos a nuestra política de calidad explícitamente hacemos mención a promover acciones en la línea de la equidad de género entre el trabajo de equidad de género en todas nuestras partes interesadas para nosotros es muy importante el poder captar a la mejor gente que está en el mercado son áreas que en el país hay desempleo cero no podemos quedarnos sólo con la mitad de las opciones disponibles en qué hace foco la institución es decir bueno de qué manera estructuramos un procedimiento que nos permita evaluar las tareas y cómo la desempeña sus habilidades y sus competencias todos los funcionarios y las funcionarias de ceibal cuál es el centro de esa evaluación competencias es para todos y para todas igual tratando de evitar también los cortes que son posibles con con sesgos de género o con otros aspectos de discriminación y bueno programas como jóvenes a programar tuvo desde su diseño una especial preocupación por captar también mujeres jóvenes que quisieran incursionar en esta industria hemos logrado llegar en las últimas ediciones a porcentajes de 42% de egresadas mujeres se duplica la probabilidad de estar trabajando en la industria luego de pasar por este programa y eso yo creo que es muy auspicioso porque la creación la construcción de propuestas enriquece mucho y en definitiva ofrece mejores servicios mejores productos mejores soluciones para la sociedad entera pertenezco a la comisión de género de lanza y bal es una comisión que trabaja todas las temáticas relacionadas a género en la organización estuve colaborando en varias iniciativas hicimos una historia interactiva para sensibilizar sobre el tema violencia basada en género y en particular asegurarnos que todas las personas que ingresan a la organización desde el punto cero ya estén sensibilizadas y puedan articular estos conceptos y puedan poner en práctica estas temáticas es súper relevante y lo que nosotros consideramos como un diferencial importante es la estructuración de un sistema de remuneraciones agarramos un mismo puesto y decimos bueno qué pasa con las mujeres en ese puesto que pasa con los con los varones y los comparamos y ahí lo que se deduce que no hay diferencias en cuanto a las remuneraciones acá te debo admitir que es a cabo la gerencia sobre todo porque las gerencias hay un fuerte impacto de las mujeres en esta organización tan particular pero si analizamos toda la estructura de puestos tenemos una variación del 1% en promedio en general de todos los puestos para nosotros es muy importante presentarnos a premios tan prestigiosos como éste porque nos pone a revisar en forma sistemática nuestras prácticas y siempre se encuentran áreas de mejora que al final del día hacen que trabajemos mejor que obtengamos mejores resultados que seamos más eficientes es un trabajo que nosotros consideramos que es realmente una inversión porque lo que se logra luego es una mejora en la calidad de todos los productos y servicios de la empresa que valen la pena